Cuando desenvuelvo, un bombón en el auto, pongo la radio a tope para que mis hijos no se den cuenta. ¡Eres una basura! Chale banda, venía en la combi, y yo era el único pasaje, y que de repente el chofer acelera en una curva bien fea y me dice... ¿No sientes que a veces la vida no tiene sentido? ¿Y yo de qué pedo? Y acelera más y luego me dice... Mentira, es que vi un meme así y quería ver qué se sentía. No mames señor, casi me cago. ¡Ay babosa, me asustas burra! Puta, se me cayeron mis herramientas. Nuestras herramientas. Hola, busco niña guapa. Maldito homofóbico, ¿en qué año vives? ¿En la edad de piedra o qué? Estúpido e ignorante, ojalá todos los homófobos se extingan. No nos podemos extinguir. Porque nosotros sí nos reproducimos. Con permiso. Todos somos iguales, pero no somos iguales. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Y sí, cuando morimos, la luz al final del túnel es de otro hospital, y ahí estamos naciendo otra vez, y la única razón por la que salimos llorando es porque recuerdas toda tu vida pasada. Lloras por el hecho de que moriste y lo perdiste todo, conforme creces, comienzas a olvidar tu vida pasada y te enfocas en la vida que tienes. Pero pequeños recuerdos se quedan en tu memoria, y amados de Yabu. Güey, acabo de matar a alguien en la cafetería, y creo que alguien me vio, ¿qué les digo? Desde cuando juegas Among Us. ¿Qué es Among Us? Cuando vas con tu mamá, en el coche y acelera de 30 a 35. Hoy me ocurrió algo hermoso y feo a la vez, me encontré vivo. A Corimonte y en la calle, me dijo que había fingido su muerte, porque no estaba listo para casarse. Y le dije que se tomara una foto conmigo y con trabajos que hizo. Si conocen alguna revista o televisora que me quiera entrevistar, para esparcir la noticia, se los agradecería. Necesito a Google en mi cerebro y un antivirus en mi corazón. Y Photoshop en tu cara. Yo no tengo papá. Yo tampoco. Yo sí, y me quiere mucho. No puedo creer que el flaco tenga una mami así. Ahora que tengo su atención, vendo asientos para suro a 800 ya pa' que se los lleven, aprovechen. Qué trucazo, ¿no? Y luego se preguntan por qué Diosito se enoja con la humanidad y nos manda temblores, guerras, arjonas y otras cosas malas. ¡Ay no, ay! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! 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 Hahaha! Gracias por ver el video.